Merva presenta la sección salud La depresión es un estado de negación que le puede afectar más de lo que usted se imagina y aunque no lo crea la alimentación juega un papel fundamental para combatirla. Influye mucho el tipo de comida que yo ingiero, verdad, si yo ingiero comida chatarra obviamente voy a sentir una mayor falta de energía que si es uno de los síntomas de la depresión no puede llegar a empeorar, si yo consumo alimentos un poquitito más saludables va a haber como un mejor funcionamiento a nivel cerebral que nos va a ayudar a cumplir con mayor energía las tareas que hay que sacar en el día inevitablemente a pesar del cuadro depresivo que estamos presentando. Pero antes debemos tener claro qué es una depresión y cómo podemos detectar que estamos pasando por una crisis. Los síntomas más característicos son una sensación de tristeza profunda que no sabemos de dónde proviene, una sensación de vacío, de soledad, a pesar de que quizás no tengamos los motivos exactos para sentirnos de esa manera. Se puede acompañar de una pérdida de apetito, un aumento de apetito. Según los expertos en temas de nutrición, la madre naturaleza proporciona alimentos que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Hay alimentos que por su contenido de vitaminas y minerales que trabajan a nivel del sistema nervioso y unos aminoácidos que ayudan a relajar y a producir unas sustancias que ayudan a tranquilizar, sí se puede conseguir realmente con alimentos. Hay cinco nutrientes vitamínicos que nos pueden ayudar a mejorar una depresión. Los que contienen omega 3, los más importantes se encuentran en todos los que son pescados, pescados de agua fría, como puede ser el atún, el salmón, puede ser la macarela, la tilapia, también se encuentran en grasas como el aguacate y algunas semillas como las nueces. El zinc es importante también para que el sistema nervioso trabaje mejor y la persona esté más relajada y tranquila. Ayuda a controlar las emociones y esto se puede encontrar en todos los alimentos de origen animal, en los mariscos como los camarones y en los huevos, sobre todo en la yema de huevo. La vitamina D es importante también porque ayuda a la relajación, a la memoria, a la concentración. También se consigue muy fácilmente de los quesos blancos tipo tirrealba y de la leche. El complejo B que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso central y eso se encuentra en todos los alimentos integrales y en todas las frutas y los vegetales. En el complejo B también encontramos el ácido fólico o conocido también como la vitamina B9, que está presente en las leguminosas como frijoles o lentejas y en las verduras de hojas verdes. Somos lo que comemos y una buena alimentación nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y más aún si lo complementamos con ejercicio.